Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Oye Keneni. Vemos que ella tiene 2.75 millones de suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que se llama Pedí pantalones en Shein por primera vez, que fue subido hace un día, y tiene 15.105 vistas. El segundo se llama Compré la ropa de Amphert, que fue subido hace 5 días, y tiene 28.559 vistas. Y el tercero se llama Sin dinero imité las fotos de Bad Bunny, que fue subido hace 8 días, que tiene 8.577 vistas. Podemos ver que ella ha estado teniendo buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se nota que sus suscriptores la apoyan mucho, y espero sigan disfrutando de este contenido tan único y divertido. Y también vemos que ella es una persona con gran corazón, carisma, espontaneidad, y sobre todo muy dedicada. Y aquí vamos a encontrar compras, regalos, viajes, y mucho más, que sé que les encantará. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blank. Y esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal, y le decimos a cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está partiendo por la parte de acá, arriba. Y acá dice que el canal de Oye Kennedy tiene 662 videos subidos, 2.75 millones de suscriptores, más de 197 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es México, su tipo de canal es entretenimiento, y su canal fue creado el 14 de noviembre del año 2014. Y por este cuarito acá, dice que ya está en el puesto número 252 en el ranking de su país México. Y por último, ese cuarito acá abajo, dice que ya ha tenido 398.534 vistas en los últimos 30 días, y esto ha disminuido un 45%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, y que ustedes siempre las sigan apoyando muchísimo más a ella. También quería decirles, que esta información que tenemos acá, es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando, y cuál sería la simulación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos saber un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video, y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora, sacamos la calculadora, y la colocamos por este lado, y dentro de ella vamos a ingresar, todos estos ataques que estaban apareciendo en este cuadrito de acá, que vendrían siendo 398.534. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre mil, ¿por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por sus EPM. Para darse a leer sus EPM, hay que tomar en cuenta de qué países las personas están viendo a ella, en qué idiomas esté su canal, y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que ella sube, sus EPM podrían ir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 597 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su EPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden, que esto nos está apareciendo por acá en la calculadora, es un estimado según lo que la página de Social Play, nos va indicando con toda la sizing que acabamos de ver por acá, hace un momento. Y ahora si queremos saber también cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus videos, que vendrían siendo... 197.674.887. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su EPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora si podemos ver, cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Y me interesa esta cantidad que nos está apareciendo por acá, sería... 296.512 dólares. Realmente estos montos son unas cantidades súper excelentes, espero que ella siempre le siga dando muchísimo mejor en todo lo que ella se proponga hacer, y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando con cada video que nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Y nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.